Hola amigos de Cienos Noticias, bienvenidos. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Nos acompaña Luis Fer de la Salsa, quien nos va a hablar un poquito acerca del show que va a dar este veintinueve de julio aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Luis Fer? Muy contento, muy feliz, primero, pues, de estar contigo aquí en tu programa. El segundo, pues, estar acá en México, ya anunciando fechas, anunciándoles todo lo que será esta semana de shows, y presentándoles también mi nueva producción. ¿Nos puedes contar acerca un poquito de esta nueva producción que, si bien, es un homenaje a Jenny Rivera? Vengo con esta producción, mira que desde hace mucho tiempo quería hacer, quería, que tenía esto planeado, quería hacerlo, y pues, hoy se me da la oportunidad, se me materializa este sueño que tenía hace muchos años, y hoy les presento, sí, esta producción que se llama Canto a mi ídolo Jerry Rivera. Ok. Y, bueno, dime, ¿cómo te inspiraste para realizar este álbum? ¿Qué te hizo hacerlo? Obviamente, tu cariño por Jerry Rivera, pero ¿cómo lo lograste? La admiración que tengo desde niño, desde muy niño, la admiración que, pues, que tengo hacia mi ídolo, desde muy niño conoce su música, a la edad de seis años ya, ya yo estaba, pues, conociendo e interpretando sus canciones, así que, hoy día se me da la oportunidad, pues, ya llevaba diez meses haciendo esta producción, que viene con DVD incluido también. Ok. Así que, que bueno, aquí se las traigo para que se lo disfruten todos ustedes, eh, sin dejar también a un lado, pues, que mañana estoy en Ciudad de México presentando, eh, mi show, voy a estar en dos, dos presentaciones aquí en Ciudad de México, una es en, en el Salón Caribe y la segunda en el Salón Victoria. El día sábado vamos a estar en Puebla, en la discoteca Azúcar, así que espero que no se lo pierdan, espero que me acompañen para disfrutar de la buena salta. Totalmente, espero que todos vayamos y podamos ser partícipes de este seguramente gran show que vas a brindarnos, pero cuéntame un poquito cómo fue trabajar en pandemia con este álbum, y como dices, para grabar también este DVD, cómo fue el realizarlo dentro de la pandemia. Mira que, eh, ya ahora con la, digamos que con la, con la tecnología, que está, con la que estamos viviendo hoy en día, se me hace mucho a nosotros, pues, los artistas, los músicos, se nos hace mucho más fácil trabajar, porque, eh, nosotros podemos grabar en, en, en varios países, cada, cada instrumento, cada músico graba en, en, en su ciudad, ya no es necesario viajar a tal músico para, para que graben en, en una producción o, o una canción. Entonces, en este caso, pues, la, por esta producción se grabó en Medellín, Cali, y Cartagena, y Barranquilla también. Entonces, eh, ya ahora todo se maneja a través de internet, eh, cada uno graba en su, en su, en su casa, porque con esta pandemia nos vimos obligados a crear, yo creo que la mayoría de los músicos, lo que hoy se conoce como un home estudio, eh, entonces cada, cada persona grabó en su casa, en su estudio, y ya al final lo que, lo que importa es cuando se unen todas esas, todos esos instrumentos, y todas las grabaciones que podemos encontrar ya todo el, el sonido final de lo que es la producción. Ok, y este álbum cuenta con alguna colaboración? No, no, no cuento con ninguna colaboración porque es un álbum, eh, muy personal mío, muy, muy, muy íntimo, entonces, pues, no, no quise hacer colaboraciones en esta producción. Ok, entonces, es un álbum muy íntimo. Hablas de algunos temas personales dentro de las canciones, o en qué te inspiraste para componerlas? Bueno, estas canciones, este, claro, significan, eh, cosas muy importantes en mi vida, algo muy importante, pero, pero sin, sin perder como que esas historias que de pronto cualquiera le puede pasar en cualquier momento, situación de su vida, entonces, también la, la interpretación y el amor que se le puso a esta producción, eh, que la idea es, pues, llegarle al, al público y que la sientan suyas también, o que se identifiquen con algunas de las canciones que, que tiene esta producción, que son doce de canciones. Excelente, pero cuéntame, ¿te gustaría en algún momento hacer alguna colaboración con, no sé, algún cantante de otro género, o algún cantante dentro de tu género? Sí, mira, ya he hecho varias colaboraciones, eh, la primera que hice fue con, con el maestro Alberto Barro, cuando fui invitado al Tributo a la Salsa Colombiana, eh, con Michelle Buenón, también hicimos un duero con un artista colombiano, que se llama Big Llamo, también que es urbano, de reggaetón, que, que hizo una canción que yo creo que se inmortalizó en la, en la música urbana, eh, que dice, oye, tocarte toda esta noche, mi señora, bueno, eh, hicimos una canción que se llamó Mensajitos por WhatsApp, eh, que hizo parte de la, de la anterior producción, entonces sí, eh, eh, digamos, que hemos mezclado, eh, géneros con la salsa, hemos hecho featuring con artistas de otro género. Me parece excelente, y cuéntame, eh, has logrado, has pensado en tener contacto con la hija de Jenny Rivera, para que sepa acerca de este homenaje? No, 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 no hemos tenido, eh, la oportunidad, eh, pero bueno, yo también estoy abierto a todos, eh, 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 me admiro mucho los, los artistas mexicanos, muchos artistas mexicanos, que ahora hay algún día, pues, tenga también la oportunidad de, de interpretar alguna canción, algún proyecto, eh, con algún artista mexicano, ya sea de banda, ya sea de cualquier género acá de, de México. ¿Con quién te gustaría tener alguna colaboración? ¿Algún mexicano? Me gustaría, ¿sabes qué me gustaría? Cualquier artista de, de, de banda. Me llama mucho la atención ese género, eh, pero cualquiera, cualquiera, de verdad, que sería un placer y una bendición poder interpretar cualquier canción, eh, con algún artista de banda, ya sea en salsa o ya sea en banda. Esperemos si pronto se pueda hacer realidad, estoy segura que lo vas a lograr y vas a llegar muy lejos, más de lo que ya estás logrando, pero cuéntame un poquito acerca de este show, qué, cuánto tiempo va a durar, qué canciones vamos a poder escuchar. Mi show, por lo general, dura una hora, una hora y quince. Ok. Pero por lo general, también siempre nos pasamos de, 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 del horario, cuando la gente está, pues, gozando y está disfrutando del show, el tiempo se nos hace corto, así que vamos a estar escuchando canciones, pues, de mi, de mis producciones pasadas, de mi, de mis colaboraciones, como te digo, con el maestro Alberto Arroyo, el tributo de la salsa colombiana, que era una canción que se llama Gotas de Lluvia, eh, Amores con el Nuestro, otra que se llama Hace Vivo Yo, entonces vamos a estar interpretando todas esas canciones, canciones de mi producción, de mi primera producción como Vete, como Solamente Tú, eh, lo nuevo que les traigo también de esta producción, así que no pueden perdérselo porque el show, de verdad que se pone exquisito, interpretando canciones también que hacen parte, eh, de la salsa colombiana, de mi tierra, que vengo a, a interpretarles, así que, eh, esta rumba yo sé que se va a poner buena. Seguramente vas a dejar el nombre de Colombia muy en alto y que todos se van a poner a bailar con tus canciones, estoy segura. Gracias, hace lo que se quiere. Bueno, y cuéntame, eh, ¿tienes más fechas programadas aparte de estas tres? ¿O vas a tener fechas en el mes de septiembre? Vamos, vamos a estar de regreso, se celebra, pues, el Día de la Independencia y, y casi siempre estoy aquí en México para esa fecha, celebrando también como un mexicano más. En el mes de octubre voy a estar también en, en, en una fiesta que, que hace una gran emisora en la Ciudad de México, que es La Fabrosita, ya es un concierto masivo, vamos a estar, eh, disfrutando y celebrando y también, eh, abriendo ya ese espacio después de todo este tema de pandemia, otra vez regresan los eventos masivos y, bueno, eh, apoyándoles, eh, pidiéndoles el apoyo a ustedes y que se disfruten esta nueva producción y muy pronto nos veremos en, en, en otras, en otros espacios, en otras, digamos, escenarios para brindarles mi música. Bueno, entonces no solamente vamos a poder ver este fin de semana, podemos esperar mucho de ti todo este año por acá en México. Claro que sí. Y nos puedes regalar un pedacito de, el, la, de tu última canción, cantarnos un pedacito de la última canción. Bueno, mira, vamos a hacer un pedazo de, de la canción que venimos promocionando ahora, eh, eh, que se titula, me estoy enamorando, y dice, me estoy enamorando de ti, cariño, y eso me está gustando, me estoy enamorando, en cambio tú te ves como si nada te está pasando. Yo creo que es timidez, lo que no te está dejando, me estoy enamorando, lo que no puedo negar es que de ti me estoy enamorando. Bueno. Bueno, chicos, ya escuchamos este pedacito y con esto nos dejas impactadas. Así que no se vayan a perder el show de este fin de semana y vayan a escuchar, me estoy enamorando a todas las, ¿están todas las plataformas digitales? Todas plataformas digitales, correcto. Perfecto, entonces vayamos a escuchar, me estoy enamorando de todas las plataformas digitales, y nos puedes invitar otra vez a tu show para que nadie se lo pierda. Claro que sí, no te lo puedas perder este, este viernes veintinueve de julio, voy a estar en Gran Salón, voy a estar, bueno, en el Salón Caribe, disculpen, en el Salón Caribe, voy a estar en el en el Salón Victoria, así que no te lo puedes perder porque de verdad que vengo con un show renovado y con mucha salsa para ustedes. Así que amigos, sesión, noticias, no se vayan a perder el show de Luis Fer de la Salsa este viernes y el sábado también en Salón Victoria, y vayan a escucharme, estoy enamorando de todas las plataformas digitales y compartan en todos lados. Por último, nos compartes tus redes sociales para que todos te vayamos a seguir. Claro, me siguen, los invito a que me sigan en Instagram, Facebook, en TikTok, como Luis Fer de la Salsa, los invito también a que se suscriban a mi canal de YouTube, donde van a estar encontrando todos mis videos y todas las producciones musicales. Vamos a seguirlos todos amigos, y bueno, muchas gracias por habernos brindado esta entrevista, Sien Noticias siempre va a ser tu espacio. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por el espacio, así que bueno, espero estar pronto nuevamente por acá. Muchas gracias. Gracias.